¿Quién es Fermín Ordóñez? Fermín Arana, quien era ama de casa, siempre estudiamos en las escuelas públicas, donde tuvimos la oportunidad de graduarnos como licenciados en Administración de Empresas. Tenemos 37 años de edad, 18 años trabajando en la Administración Pública desde los 18 años. Funcionario municipal, estatal, presidente del PRI municipal, hoy uno de los candidatos más seguros para ser diputado. ¿Qué sigue? Bueno, en la actualidad no tenemos una meta definida, creo que tenemos que ir cumpliendo objetivos de largo, corto y mediano plazo, pero en este momento lo que nos preocupa es llegar al 5 de junio, pasar y cumplir este objetivo. Después del 5 de junio podremos fijar un nuevo objetivo hacia el futuro. ¿Es cierto que usted le tiró alto para asegurar lo que hoy tiene o realmente considera la alcaldía en un futuro próximo? Pues no. La realidad es que en ese momento la situación política y los participantes y los perfiles de los diferentes participantes nos sugirieron que pudiésemos estar en las mismas condiciones para poder buscar la alcaldía. Entonces creemos que teníamos la trayectoria, la experiencia y sobre todo la misma capacidad o la igualdad de circunstancias que quienes buscaban la alcaldía en ese momento. Entonces nosotros buscamos ese espacio de manera genuina y nos dan la oportunidad de ser candidatos a diputados y aceptamos con mucho gusto porque creemos que este es un proyecto común de partido. Y en este proyecto común de partido todos podemos abonar y todos podemos trabajar para poder ayudar a mejorar nuestra ciudad desde otro ángulo, desde otro espacio. Atención Ciudadana, dirigente del PRI y coordinador del programa de gobierno más emblemático que es Chihuahua Vive. ¿Cómo fue su paso por esos puestos? Bueno, mira, podemos decir que en cada uno de los puestos logramos hacer algo que distinguiera el paso de un servidor en estos espacios. En la dirección de Atención Ciudadana logramos crear un sistema único de gestión, una ventanilla única, ampliamos la gama de servicios, la cobertura en el estado. Atención Ciudadana estaba un poco más constreñida en la ciudad de Chihuahua y buscamos un horizonte más estatal. Logramos verificar e instalar 67 enlaces en cada uno de los municipios, un enlace por cada uno de los municipios para poder trabajar con ellos de manera coordinada. Entonces quedamos satisfechos del trabajo que realizamos ahí. En el Comité Municipal del PRI buscamos también renovar los liderazgos. Prueba de esto es pues hoy los liderazgos que tenemos en la capital, incrementamos los líderes sociales, los presidentes seccionales, pero dimos un giro que era necesario ya también en el partido a través de la infraestructura, infraestructura que ya tenía años, décadas, te puedo decir, sin meterle mano al instituto. Lo renovamos todo, las instalaciones por fuera, por dentro, el estacionamiento, el gimnasio, las oficinas administrativas, el mobiliario. Entonces creo que realizamos buen trabajo en infraestructura, pero también buen trabajo en materia política, en la renovación de los seccionales donde no se le había metido mano precisamente por el miedo a estrujar este tipo de estructuras y renovarlas. Y en Chihuahua vive precisamente también cuando entramos, cuando llegamos al programa, se relanzó con la llegada de un servidor la imagen del programa, se contextualizó de manera diferente, sobre todo regresar a la filosofía de atención social que se necesitaba en el estado de Chihuahua. Te puedo decir que en el año que duramos ahí, visitamos cada uno de los 67 municipios, por lo menos dos veces estuvimos, en el último mes de noviembre, de diciembre, con una gira muy intensa a través de todo el estado, acompañando en aquel momento a la presidenta del DIF estatal. Entonces, ampliamos la gama de servicios, ampliamos la cobertura de los servicios de Chihuahua vive. Estamos satisfechos de lo que hemos dejado en cada uno de los espacios que hemos tenido. Es cierto que la diputación ha sido lo más anhelado desde hace tiempo. Es cierto, es un espacio que hemos buscado desde que teníamos 30 años de edad. A los 27 años pudimos ser regidores del ayuntamiento. De paso está decirte que como regidor no tuvimos ni una falta en el cabildo, no tuvimos ni una falta a comisión. Fuimos quienes presentamos más dictámenes y más propuestas en el cabildo en aquel momento. Después de eso, a los 30 años buscamos el espacio. No hubo la oportunidad, fuimos suplentes de un diputado, lo volvimos a buscar, nos dieron la oportunidad del partido. Y bueno, pues ya después de haber pasado esa etapa, ese tiempo, decidimos buscar otro espacio en el cual pudiésemos participar. Y que no se nos dio la oportunidad en esta etapa y nos permiten ser diputados locales. Y creo que es una buena experiencia y creo que es algo que muchos periodistas buscamos en la capital del estado. Porque no debemos ser diputados de la capital del estado que en cualquier otro municipio en el estado de Chihuahua. Ahora que ya es candidato, ¿cuáles son sus principales propuestas? Tenemos y hemos elaborado una agenda legislativa con cuatro principales propuestas que son las que estamos de manera diaria o cotidiana promocionando. Y una es eliminar el fuero. Estamos buscando eliminar el fuero. Eso lo vamos a buscar, poner este tema en el Congreso, de proponerlo, de que se discuta, de que se debata el fuero, el uso del fuero, sus condiciones. Porque creo que aleja de los representantes a los representados. Es una condición diferente totalmente. Y luego esta garantía procesal es mal utilizada, ¿no? Para muchas cosas. Estamos buscando modificar la Ley General de Transportes para adecuarla en cuanto a las deficiencias del servicio del transporte. En lo general, ahorita los concesionarios hacen paros de labores, pero no hacen huelgas. No obedecen a su contrato colectivo e instalar una huelga de manera legal, a la hora que es, con notarios, las condiciones que se necesitan para una huelga. Entonces nosotros estamos pidiendo que se modifique para que avisen los paros, porque simplemente lo que hacen son paros y algunas otras cuestiones para poder ayudar con el transporte público. Tenemos la modificación al Código Penal para el Estado de Chihuahua en su artículo 211, 208, para tener penas más duras para quien robe casa, habitación y locales comerciales. Porque creo que ahí nos hace falta un poquito endurecer la mano para que podamos salir, tener esa baja en los índices delictivos, pero que sobre todo exista la percepción real de justicia en la ciudadanía. Y, por último, estamos buscando duplicar de 9 millones de pesos a 18 millones de pesos el fondo de becas municipales para gente de escasos recursos, para útiles, para calzado, para becas escolares, para lo que se requiera en el nivel básico de test primaria y secundaria y que puedan acceder a la educación. En la actualidad, los 9 millones de pesos son insuficientes, no alcanzan, es complicado. Entonces, estamos buscando duplicarlo para que haya un poquito más cobertura y así se tenga la garantía por algunas jefas de familias o familias en situaciones vulnerables para que puedan continuar sus hijos, sus estudios. Es cierto que usted operó a favor de Gabriel Durán y Zulema Rentería, que son parte de su grupo político. ¿Qué relación los une? Sí, no, es cierto, en la política no puedes estar solo ni puedes llegar solo, porque el que solo llega, solo siempre se queda. Entonces, creo que estamos buscando siempre el crecimiento de un grupo y un grupo no se crece con más adeptos, se crece con más líderes. Entonces, hay que buscar generar más liderazgos. En lo particular, con Gabriel Durán tenemos una relación estrecha, es uno de mis más cercanos colaboradores, es un abogado con maestría en seguridad ciudadana preparado, que es una promesa joven del partido y que también en él, en lo particular, hemos visto lo que hemos visto en un servidor a través de mucho tiempo, es la falta de oportunidades que se les proporciona a las generaciones nuevas. Entonces, por eso nosotros decidimos apoyarlos, para que tengan una nueva oportunidad. En el caso específico de Zulema Rentería, pues es conocida, es presidente seccional, es lideresa, y bueno, pues ahí está, ella se acercó, nos pidió el apoyo y pues nosotros de buena gana tratamos de apoyarla y ella hizo lo propio. Entonces, pues así son las circunstancias en la capital. ¿Qué sabe de su adversario panista? ¿Qué comentarios le merece? Blanca Gámez, es lo único que conozco de ella, el nombre, no conozco su trayectoria, no conozco de su trabajo en realidad, no tengo elementos para emitir juicios ni conocimiento de ella, en realidad no tengo, tengo muy bajo conocimiento de ella, e inclusive en el territorio es poco bajo, pero creo que es una persona respetada en la ciudadanía, hasta donde he escuchado, es una mujer inteligente, hasta donde he escuchado, es una mujer cercana a la sociedad civil, hasta donde he escuchado, es lo que te puedo decir de ella. ¿Familia? La familia es el núcleo básico de la sociedad chihuahuense y es el motor de impulso de muchos hombres y es creo que lo que más debemos de cuidar en la actualidad para poder tener una mejor sociedad. ¿PRI? El PRI es el partido que tiene la mejor plataforma o la plataforma que cumple con los ideales de la mayoría de los mexicanos y que busca siempre la justicia y el equilibrio en la sociedad, en el Estado, en el país, y que le ha dado sustento en la vida política, en la vida económica, en la vida de desarrollo social al país y al Estado por mucho tiempo. PAN PAN es un sistema o un partido que tal vez en ocasiones genera los equilibrios, pero que su ideología busca beneficiar a un sector de la población específico preponderante, económicamente activo y que sesga un poco la realidad social para tener intereses muy concretos sobre las minorías del país y del Estado. César Duarte César Duarte es el gobernador del Estado que creo que ha generado polémica en el Estado, pero que lo habremos de recordar por muchas cosas como la seguridad pública, la educación y sobre todo la salud en el Estado de Chihuahua. Es, si me dices César Duarte, es un hombre generador de cambio. Lucía Chavira Dulce Chavira es una mujer carismática con un amplio conocimiento de las causas sociales con experiencia para dirigir este municipio. Alcaldía Alcaldía es un espacio que se debe utilizar para generar el desarrollo social, humano y el desarrollo y crecimiento de la ciudad de Chihuahua, pero, o de las ciudades, pero también generar el desarrollo en todos sus aspectos. ¿Beltrones? Beltrones, nuestro líder nacional, excelente estadista. ¿Honestidad? ¿Honestidad? Es algo que se ha perdido en la actualidad por muchos ciudadanos y por muchos políticos. Creo que es algo que se debe de buscar, de tener en la actualidad más. O cuando se encuentra, se debe de cuidar porque es difícil de encontrar. Muy bien, candidato. Le agradecemos este tiempo que se tomó. Por último, ¿le gustaría agregar algo? No, al contrario, agradecerte mucho el espacio que nos permites.